Bueno, como le decíamos en este espacio, hay una movilización muy importante de los servicios de emergencia. Ahí en el Valle de Chalco, a un costado de la autopista México-Puebla, ahí está mi compañera Geatzi Valdés. Este incendio en esta recicladora, en esta planta, se está quemando gran cantidad de plástico, pero además también dicen que el fuego ya afectó a algunas viviendas. Pero tú tienes el reporte puntual, Geatzi, te saludo. Adelante. ¿Qué tal, Lalo? Así es, nos encontramos con esta fuerte emergencia en donde bomberos y numerosas unidades están intentando combatir este fuerte incendio que ya puedes apreciar en las imágenes en vivo de mi compañero Erick Pérez. Son justamente los límites de los Reyes y Valle de Chalco, aquí en el Estado de México, en donde se está presentando este incendio. Es una recicladora de PET. Podemos observar que en estos momentos, además de las labores por parte de elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, también están trabajando con estas grúas para poder ir retirando todo el material que se puede incendiar en esta zona. Ya una importante presencia de elementos bomberos también de Valle de Chalco, de diversas zonas aledañas. Y bueno, pues mencionar que esta impresionante columna de humo negro se puede apreciar desde lo que es la calzada Ignacio Zaragoza. También en esta zona, pues incluso ya comienza a sentirse esta fuerte onda de calor. Se estima que son aproximadamente mil metros, sin embargo, pues esto podría extenderse aún más. Y es que ya lo puedes apreciar igualmente el auditorio, todos los elementos, todo el PET que se encuentra en este punto son básicamente toneladas y toneladas de plástico. Y es por ello que también podemos observar pues esta impresionante columna de humo todavía a color negro. No dejan de llegar los apoyos hasta este punto. Nos encontramos, bueno, pues de este lado es una zona en donde hay unas vías. Se encuentra esta recicladora. Sin embargo, comentarte que del otro lado sí hay algunas viviendas. También para que puedan observar la magnitud precisamente de este incendio que se aprecia pues desde lo que es la zona de la Ciudad de México, en la zona oriente, podemos observar las imágenes aéreas de mi compañero Eduardo Arriaga. Hasta el momento, bueno, pues han sido atendidas algunas personas, sin embargo, no hay personas que hayan afortunadamente resultado lesionadas por estos hechos. Estaremos, por supuesto, esperando pues informes por parte de la autoridad. Se encuentran trabajando bomberos de lo que es Iztapalapa, Protección Civil y bomberos también de Chalco. Y bueno, pues numerosos elementos más que están llegando en estos momentos. Importante también hacer mención a los hogares que se encuentran cerca de este punto de lo que es Los Reyes, Valle de Chalco, también la alcaldía de Iztapalapa. Los hogares pues hay que cerrar ventanas, hay que cerrar puertas, evitar inhalar pues todo este humo que ya podemos apreciar y que se aprecia desde lejos en esta zona. Han comenzado también pues a realizar una valla estos elementos, tanto también de la Policía Estatal que se encuentran presentes en esta zona. Y por supuesto, pues las labores que no paran. Este incendio, bueno, pues ya tiene casi cerca de una hora, alrededor de las 12 con 55. Fue que se recibió este reporte y de manera inmediata llegaron hasta este punto elementos de emergencia. Pues a ver qué es lo que ocurría en esta zona. Así es como se encuentra en estos momentos justamente este incendio que ya podemos observar. Y bueno, pues me voy a ir acercando a las personas de esta zona. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Estamos en vivo para Foro TV. Joan López. Señor Joan, cuénteme, ¿en qué momento se percataron de este incendio? ¿Usted vive por esta zona? ¿Trabaja por aquí? Es vivo acá enfrente, como a un kilómetro, kilómetro y medio. Y pues ya tiene un rato, tiene como hora y media más o menos que se ve la columna negra. Es una recicladora, ¿correcto? Sí, es una recicladora. Muchísimas gracias. Lalo, pues vamos a seguir por supuesto pendientes, brindando toda la información de este incendio. El reporte. Estamos viendo ahí esta imagen que nos envías casi del bombero que está montado en la pala mecánica de esta mano de chango. Así se le llama a esta maquinaria. Ahí desde lo alto está arrojando pues el chorro de agua para tratar de sofocar el fuego. Pero es tal la cantidad de plástico que se está quemando, pues que parece imposible que con ese chorro puedan apagar el fuego. Y por otro lado nos mostrabas también cómo están tratando de remover con otra maquinaria, pues lo que no se ha quemado para evitar que se queme. Pero también tenían el reporte de que había unas casas ahí. ¿Es cierto esto? Sí, del otro lado, en esta zona en la que nos encontramos, del otro lado, incluso ahí lo podrás observar en imágenes de mi compañero Erick Pérez, son varias viviendas, algunas unidades también habitacionales justamente que se encuentran colindando pues con esta recicladora. Y por ello también las intensas labores, los intensos trabajos por intentar contener, sin embargo, pues ya lo has mencionado todavía, pues falta la llegada de más equipos, de más unidades. Y hasta el momento pues lo único que se está logrando hacer es retirar el material para evitar que se queme y contener pues los bomberos que se encuentran en este punto. Y con los recursos que tiene, pues este incendio que todavía se ve lejos de estar controlado. Me parece que la forma de combatir el fuego, según los expertos, es también con arena, porque el agua parece que es más complicado. Pero regreso contigo inmediatamente, no tardamos. Gracias.